Bueno, vamos a recibir a nuestro primer invitado de este martes, aquí en Simplemente Inocente. Nos visita en el día de hoy Walter Giordano, comisario, jefe de la división Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Paraná. Giordano, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Estamos trabajando, hemos llegado justo sobre la hora porque justamente andamos con todo lo que es la programación de operativo que tenemos en la ciudad y estamos trabajando también con el ámbito de las cuestiones relacionadas a los movimientos sociales que hoy tenemos y el tema de la manifestación por las universidades que tenemos hoy en día. Así que bueno, justamente llegando sobre el horario porque estábamos con estas cuestiones. Pero bien, bien, gracias a Dios. La idea de este bloque que surgió este año es conocer cada área de la policía, qué tipo de actividad realiza, cuál es la función, cuál es la función del área de operaciones y seguridad de la jefatura. Bueno, para hacerlo simple, para que la gente lo entienda, nosotros somos la jefatura departamental Paraná que está a cargo del comisario mayor Carlos Esmuc. De él, dependemos nosotros, que es la división de operaciones de seguridad, que es el área que coordina y realiza todo el contralor de lo que es el trabajo de las comisarías, tanto de las comisarías de ciudad, las de alrededores como son Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde, y así también todas las de Paraná Campaña. Por eso es bastante importante el tema de la coordinación del trabajo porque es un trabajo en conjunto y es una zona amplia y, bueno, tenemos muchas situaciones que se dan extra-ciudad que por ahí tienen relación en cuanto a las circunstancias delictivas, debido a que hoy en día la comunicación de personas de malvivir tienen conexión en distintas localidades. Ese trabajo también es importante para establecer esos nexos y poder perseguir el delito y a su vez realizar una buena prevención. Nuestra tarea diaria es controlar cada una de las acciones que se realizan en cada dependencia de la ciudad. Nosotros tenemos coordinación también con las áreas dependientes de la dirección de operaciones, porque nosotros sería, para entenderlo, está el jefe de policía, su jefe de policía, después vienen las direcciones, dentro de la cual nosotros estamos integrando la dirección operaciones y seguridad, la cual a su vez tiene otras divisiones y otras dependencias que también trabajan en conjunto con nosotros en la ciudad. Son muy conocidas esas divisiones que son la división 9-11, la división bancaria, bueno, están los grupos especiales, GIA, COE, nosotros también tenemos un grupo especial que conforma la Jefatura Departamental Paraná, que es el grupo especial de nuestra ciudad, que trabaja, que muchas veces se lo ve en las canchas, por ejemplo, trabajando. ¿El GIA, si no me equivoco? No, no, el GIA pertenece a la dirección de operaciones que está acá en Jefatura Central. Después está el cuerpo de operaciones especiales, que es el COE, que tiene intervenciones en hechos complejos, y luego estamos nosotros que tenemos un grupo adiestrado para el trabajo preventivo, por ejemplo, en las actividades deportivas que se realizan los fines de semana, por ejemplo, los eventos futbolísticos, ahí participan nuestro grupo, pero también participan los allanamientos, en distintas situaciones que se dan dentro del marco del trabajo. ¿Es una postura, por decirlo de algún modo, o estoy equivocado? Sí, nosotros tenemos una constitución que simplemente trabaja en el marco de lo que es el ámbito de prevención de la ciudad. Esa prevención se complementa con las otras visiones que yo les mencionaba, que es 9-11, bancaria, ellos son un elemento fundamental porque son el apoyo logístico y de recursos que la Jefatura apoya al trabajo que se realiza de esta Jefatura. La Jefatura tiene a cargo, como yo le digo, a todas las comisarías. Ustedes juntan la cabeza a las comisarías. Exactamente, exactamente, y por ahí se realizan. Todo tiene que ver en cuanto a qué trabajo vamos realizando diariamente y de qué tipo de situación a la cual nosotros tenemos que trabajar. El trabajo preventivo es cotidiano desde siempre, es el trabajo preventivo que se ve, el recorrido de los móviles. Trabajan todas las comisarías del mismo modo, tienen una jurisdicción, un ámbito jurisdiccional, en el cual se realiza toda la recorrida, la prevención, pero a la vez cada comisaría, por ejemplo, puede llegar a tener un evento o una situación en la cual también interviene la comisaría. Estamos teniendo también muchas intervenciones en situaciones que son por ahí quizás ajenas al ámbito de seguridad, pero sabemos que la policía, por los recursos que tenemos y las formas que están establecidos los canales de emergencia, que en este caso son el 9-11, nosotros tenemos que acudir y participar en todos los eventos que suceden en la ciudad, confirmando cada uno de los requerimientos, porque si hay un llamado, supóngase por alguna situación de emergencia, primero va la policía, constata esa situación y a partir de ahí se da la intervención al ámbito que corresponda. Algunos jefes de comisaría que nos han visitado nos decían que se han encontrado con situaciones que son ajenas a la seguridad, son problemas familiares por adicción, por inconvenientes entre una madre y un hijo y cuando llega la policía se ponen en contra de la policía y se genera toda una situación de tensión. ¿La viven a diaria esta...? Sí, realmente por ahí el imaginario general es una cosa en cuanto a las intervenciones y otra cosa es estar en el terreno y vivir lo que pasa en diversas situaciones, solamente en este problema familiar. Nosotros tenemos una problemática que se da en el marco de la posibilidad de acción, porque la gente por ahí piensa que nosotros tenemos la decisión de todas las situaciones en las cuales intervenimos y no es tan así. Nosotros somos partícipes del sistema judicial como auxiliares de la justicia y tenemos que apoyarnos en las decisiones que nos delega o que nos determina algún fiscal al cual se le consulta de acuerdo a la situación en que nosotros intervenimos. Eso es una cuestión que nosotros siempre resaltamos, estamos teniendo muchas reuniones con las comisiones vecinales, informando de toda esta temática porque a veces no se conoce o no se sabe bien cómo son las formas de intervención. Claro, el primero en culpar es la policía, siempre uno. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo siempre digo que nosotros somos el organismo o la institución a la cual la gente puede acudir o puede reclamar directamente, porque por ahí somos el primer eslabón o el contacto que tiene la gente en común. Entonces siempre va a recaer ese reclamo, pero bueno, nosotros nos acusamos en eso porque el trabajo se realiza de la misma manera, tenemos que... Y aparte hay claro ejemplo de las intervenciones, ustedes podrán ver todo lo que se viene realizando desde que se inició la gestión. Estamos en un lineamiento que es la imputación como elemento principal para la prevención. La imputación quiere decir que en cada intervención que haya hay que tratar de determinar la culpabilidad de una persona en un hecho determinado y eso es lo que nosotros estamos trabajando con toda la comisaría. Hemos tenido una muy buena aceptación por parte del personal que ha tenido excelentes trabajos que vienen reflejados desde hace mucho tiempo. Si bien también tenemos que ser realistas, estamos en un momento bastante complejo, si vamos desde el punto de vista económico y social, se ve mucha gente en las calles, mucha gente de situación de calle, mucha gente volcada al delito contra la propiedad, que lamentablemente por ahí limita la capacidad de acción, pero no digo porque no tengamos recursos, porque los recursos están, pero a veces son finitos o no alcanzan para tanta cantidad de situaciones. El otro día estábamos hablando con el jefe de 9-11, que ellos están, hay momentos que tienen hasta mil llamados por día. Claro, un flujo, un flujo manda, increíble. Ya estamos hablando de una ciudad con un movimiento importante, ya un movimiento de una ciudad grande, que determina una complejidad para nosotros en cuanto al poder de acción. Ese es un problema que muchas veces termina en reclamo y que vemos que hay situaciones que por ahí la gente dice, mirá, pasó tal o cual cosa, pero también estamos llevando ese mensaje de que necesitamos la denuncia, necesitamos saber la realidad, si bien por ahí conocemos como la gente bien dice, si ustedes los conocen a los delincuentes, sí, es verdad, nosotros tenemos esa posibilidad de saber quiénes son y muchas veces lo sabemos, pero también tenemos que tener elementos contundentes para aportar a la justicia y trabajar en el marco de esa imputación que yo les mencionaba. No basta con saberlo, sería que hay que demostrarlo también. Exactamente, esos elementos nosotros tenemos que volcar a la justicia, con los cuales se está trabajando muy bien, acá en Paraná se están dando muchas detenciones, muchas imputaciones. Sí, eso se nota en los países. Que bueno, que falta por ahí cuestiones muy finas que son en relación a las determinaciones posteriores porque obviamente hay un proceso, hay una cuestión de tiempo que por ahí la gente no lo entiende porque dice si por qué delinquió, lo detuvieron y anda suelto porque lo ven nuevamente en el barrio, lo ven dando vuelta a quien quizá por ahí se lo detuvo, pero bueno, eso es una determinación judicial que es lo que yo decía anteriormente que por ahí la gente no entiende y cree que nosotros somos la institución que va a determinar que quede o no detenido. Entonces bueno, son situaciones que nosotros generalmente vamos tratando de hacer saber a la gente en general. Sí, para la gente que nos está siguiendo a través de vorterixlitoral.com que es la página de la radio que están viendo el streaming, se observan armas entre las cosas que se han secuestrado, en este pequeño resumen que podemos hacer mientras entrevistamos, a Walter Giordano, jefe de la División Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Paraná. ¿Se están encontrando muchas armas en poder de ciudadanos? Bueno, últimamente anoche tuvimos también una intervención ya con detención de dos maculinos y armas de fuego, se vienen dando varios procedimientos en los cuales se detectan en flagrancia, quiere decir en el lugar del hecho a personas que tienen armas de fuego, así que se viene trabajando muy bien, justamente es uno de los problemas que generalmente se da en los barrios conflictivos que tenemos en la ciudad, que muchos conocemos. ¿Cuál es el arma más común que encuentran ustedes? No, es variado, es variado, o sea, el tipo de arma y el calibre varía, eso no hay una constante, es decir, es una determinada, son generalmente armas de puño, armas cortas, generalmente, pero también se han detectado armas largas, se han secuestrado, y por ahí, bueno, tenemos situaciones en las que se da también en allanamientos, ¿no es cierto?, que esa es otra cuestión que nosotros estamos tratando de incrementar la cantidad de allanamiento, lo que pasa es que también para realizar los allanamientos necesitamos elementos suficientes para que la justicia nos libre la orden, porque eso es otra cosa que por ahí la gente no entiende, quizás piensan de que nosotros directamente podemos allanar por el simple hecho de saber que se menciona a una persona como partícipe de un hecho, pero detrás de todo el pedido de allanamiento tiene que haber elementos, digamos, contundentes como para que la justicia pueda liberar esa orden, ahí radica la demora por ahí quizás de algunas acciones que la gente por ahí dice, pero por qué no allanar. Esas armas que ustedes secuestran, ¿ingresan a un circuito para establecer si no participaron de algún hecho delictivo? ¿Qué recorrido pasan esas armas que ustedes sacan de la calle? Hay una repartición que es muy conocida dentro de nuestras fuerzas, muy reconocida, que es la dirección criminalística. La dirección criminalística, eso sería bueno que también participen en alguna entrevista porque tienen mucho tema del que hablar y es muy diversa esa intervención. Sí, sí, criminalística tiene un trabajo muy importante, todas las áreas estamos trabajando en conjunto, se está realizando un muy buen trabajo y ellos son un elegón fundamental en la determinación de pruebas que sirven también para el pedido de algún tipo de medida porque ellos tienen toda la elaboración técnica del análisis, ya sea de la prueba como usted dice, el tema del arma. Por eso estaría bueno que hablen quienes saben del tema, por ahí no quiero profundizar en cosas que sí sé, pero que... Un primer abordaje, digamos, que están detectando más secuestros de arma en los distintos procedimientos que implementan. Pero en relación a lo que me pregunta es que, bueno, criminalística tiene intervención en la mayoría y casi en todo y todo lo que sucede en la ciudad. Hacen un análisis del terreno, realizan todo el cotejo, sí, de todos los elementos que hay, se tienen muchas cuestiones técnicas de importancia que se analizan y en el tema de la arma de fuego tienen mucho material por estudiar en cuanto a si esas armas fueron utilizadas o no en algún otro hecho, si son armas que están habitadas para su uso, tienen diversas, digamos, acciones que permiten elaborar los informes que nosotros posteriormente hacemos para pedir alguna medida, ¿viste? Tenemos ahí cuestiones también fundamentales en la participación de otras dependencias que son las áreas investigativas, por ejemplo, y alguna otra que también trabaja en conjunto con nosotros cuando por ahí los delitos tienen alguna complejidad, sabemos bien de homicidio, toxicología, áreas que van interviniendo de acuerdo a lo que se va recabando en el terreno diario. Por eso a veces el trabajo criminalista es tan importante porque quizás en un hecho vamos a suponer un abuso de arma que se encuentra en cápsulas de algún arma de fuego, un arma que se pudo haber secuestrado, quizás puedan llegar a determinar que participó en algún hecho grave o en un homicidio o en algún otro hecho en la ciudad, entonces esas cuestiones se van enlazando, se va dando lugar a la división o al área que corresponda para que pueda realizar las investigaciones y bueno, nosotros somos respetuosos de ese trabajo, tenemos que tomar nuestra distancia, hacemos el trabajo inicial, digamos, y después continúan ellos con cada tarea. Venir, usted estuvo mucho tiempo en un área investigativa, en la cual hicieron grandes trabajos en la división Robos y Hurtos. ¿Es muy distinto a estar en este nuevo lugar que está ocupando? ¿Le da ventaja venir de otro lugar donde se investigaba el delito en concreto? No, yo siempre he trabajado en todas las áreas porque he estado en comisaría, he estado en la dirección de institutos, he trabajado en varias áreas de la policía y por eso siempre digo que hay que tener un respeto y estar abierto al aprendizaje porque hay mucha gente capaz y nosotros no terminamos de aprender nunca, siempre hay algo nuevo por aprender. Vengo del área investigativa, pero siempre me gustó el ámbito operacional. No es lo mismo, tenemos otras formas de trabajo, pero a la vez el trabajo policial siempre termina siendo el mismo y tiene el mismo fin, que es perseguir el delito, prevenirlo, perseguirlo y poder concretar lo que nosotros siempre tenemos como línea rectora que es producir la prueba y realizar posteriormente las detenciones de las personas que participan en los hechos delictivos. Yo creo que eso es una de las herramientas fundamentales hoy en día porque realmente es complejo la situación preventiva de calle en cuanto a simplemente la identificación o por ahí las cuestiones de recorrido, porque lamentablemente tenemos mucha gente, como digo, que está constantemente intentando cometer hechos o intentando cometer delitos y generalmente nosotros procedemos con la identificación o el traslado de las mismas para una correcta identificación, que es lo que normalmente se hace cuando no tienen documentación, pero la persona queda liberada y sigue transitando. Entonces hemos tenido situaciones en las cuales, por ejemplo, lo hemos identificado en un área de la ciudad, se lo ha liberado después de los procedimientos que tenemos que realizar. Es decir, se hace antecedentes y médico, cuando se lo libera el médico, hemos tenido situaciones que nos cometen delitos cercanos ahí donde se los libera. Y bueno, es una problemática que nosotros creo que vamos contrarrestando con el tema de las detenciones. Sabemos que tenemos muchos desafíos y el delito va mutando, esto es una cuestión que siempre lo vamos viendo. ¿Qué delito o emergente están notando o puede empezar a preocupar a la fuerza? Bueno, el delito que creo que hoy todos sabemos contra la propiedad son los delitos menores, pero que provocan mucho daño, como por ejemplo el tema de los metales. Ah, claro. Sí, el tema del robo de medidores de agua. O sea, cualquier tipo de elemento que tenga alguna vivienda que esté al alcance del delincuente lo pueda. Que es un robo menor para el Poder Judicial, pero para el daño del bolsillo del propietario un medidor de agua está arriba de 70 mil pesos, 80 mil pesos, mala instalación que tiene que pagar un matriculado. El gas ni hablar. Y aparte, en el gas yo he visto que la policía detiene personas que van y arrancan un medidor de gas y el peligro que genera eso porque puede explotar. O sea, no ha explotado, puede ser porque funcionan las válvulas de seguridad. Usted sabe que tuvimos situaciones de barrios completos, sectores completos de un barrio que han quedado sin servicio de gas, por ejemplo, porque evidentemente una vez que se produce algún hecho de esta característica, ya el organismo que provee de este servicio les pide, la empresa les pide nuevamente el tema de un matriculado como para que haga todo nuevamente y la gente hoy en día está muy complicada como para pagar este tipo de procedimiento. Entonces ha generado complicaciones muy graves en varios sectores grandes de nuestros barrios, ¿cierto? O sea, con esta problemática. Y por eso le digo, sumando estos hechos, son hechos que preocupan porque, bueno, si bien son hechos menores... Y que demandan el esfuerzo de la... Exactamente, y por ahí la prevención, como le digo, es complicada porque hay muchos individuos que están volcados a este tipo de delitos. Y la jurisdicción es grande. Exactamente, sí, nosotros tenemos, es una de las cuestiones que nosotros mencionamos con la gente que estamos trabajando, con las comunidades barriales, nosotros tenemos por ahí un contacto más directo ahora, pero obviamente sin dejar de lado el 911, pero para que la gente nos alerte porque es una de las situaciones que nos está dando por ahí los resultados en cuanto al momento que están cometiendo el delito. Hay mucha gente que nos avisa por WhatsApp, por ejemplo, nosotros hemos tenido muchas detenciones, que ha recibido la comisaría algún mensaje y se los ha detenido. ¿En grupos de vecinos? Si bien el grueso de las detenciones se da por intervenciones por llamado al 911, eso es algo... Es la vía oficial, sería decir. Es la vía oficial y es la vía que nosotros recomendamos a todo el mundo que la utilice porque el 911 tiene la capacidad de observar qué recurso está más cercano al lugar donde se está produciendo el hecho. Claro. Entonces siempre le decimos al vecino que llame al 911. Pero de todos modos estamos con comisiones vecinales y agrupaciones barriales teniendo esos grupos de WhatsApp que nos han dado buenos resultados porque generalmente es eso, es la comunicación. Nosotros si bien tenemos el recorrido... ¿Más veloz? Exactamente por ahí el detalle, las características, muchas veces se da de que, bueno, con el mensaje quizás no llegamos al momento, pero a unas cuadradas se puede detectar a la persona y tras la observación de los elementos que lleva se ha detectado que han cometido algún delito y se ha procedido la detención. Enfragante casi. Y sí, prácticamente en Francia, por eso es tan importante la comunicación con el vecino. Giordano, muchísimas gracias por habernos visitado, no va a faltar oportunidad que nos volvamos a encontrar porque nos quedó el fútbol afuera, el tema de que ustedes también participan en la seguridad, pero no va a faltar oportunidad para que nos volvamos a encontrar aquí en Simplemente Inocente. Muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Escuchábamos a Walter Giordano, jefe de la División Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Paraná.